Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Tupanita Pinceladas, cómo la estás pasando, espero que muy bien, hoy te traigo un vídeo a petición de un miembro del canal que me estuvo preguntando sobre eso, ya poco a poco voy a atender a los otros, porque me gusta probar mucho las cosas y luego seguir probando, y es del viejo Hades, no es old school, no es vieja escuela, pero sí que sí lleva ya tiempo en el juego, antes de comenzar con el vídeo, te tengo en el comentario fijado un enlace para que vengas y reclames estos premios, te vas a poder ganar esto totalmente gratis, un Demeter, una ficha para el cofre de 100, una ficha para los cofres de 150 y una ficha para el cofre de 200, prácticamente un cofre gratis de cada uno, ojo, en el comentario fijado ve y dale click a ese enlace para que vayas y te lo ganes, sí, si ya lo reclamaste, dale click también al enlace para que apoyes a Pinceladas, sí, fíjense, hoy tenemos un vídeo que yo me siento bien, porque bueno, le estoy dando a los miembros del canal también acá la oportunidad de hacerme preguntas, yo les voy a ser sincero, tengo los dos y yo pensé, ojo, yo pensé que iba a ser muy complicado utilizar al Hades, hoy en día, con la meta de la esmuta, el siren y el traspasa escudos, este robot tiene la habilidad de un escudo impenetrable, pero fíjate, primer consejo, conductor agresivo, conductor agresivo persistente, considero que hoy en día tener mucha velocidad te vuelve eficiente, al menos en Liga Maestra y Liga Campeón, sí, más velocidad te lo recomiendo 100%, y módulos pasivos, Nitro y Unit, te va a ir súper genial, la idea es poder ir, esconderte en ciertos edificios, dar pelea, pero no ser un blanco fácil, sí, un blanco lento es un blanco fácil hoy en día, le coloqué nuclear amplifier, le coloqué reparación, que son estos, sí, para que más o menos los vean, ya se conocen muchísimo, y reparación amplificada, sí, ok, los dos tienen las mismas equipaciones, lo que cambia es la habilidad principal del piloto, uno aumenta daño, el otro también, pero funcionan de formas distintas, sí, ojo, en el comentario fijado, también te voy a dejar, te voy a dejar un enlace para que chequees si ganaste, sí, y mientras vemos el piloto, hoy vamos a regalar también 5 de estos pilotos, se acaba el próximo 4 de mayo el sorteo, así que dejas tu ID y tu plataforma, y ya estás participando en este sorteo, de verdad que quizás no te has ganado ese robot, pero te va a funcionar, sí, te va a funcionar, porque recuerden, es bastante fácil conseguir las cosas nuevas en los eventos, ok, cosas positivas, esta combinación yo la bautizo como el anti-kepri free to player, sería como la opción anti-meta-kepri más accesible, fíjate que el kepri hoy en día está siendo utilizado, hay un dúo, vienen hacia la base, la base de mis aliados, la mía, y hacen desastres con el kepri, esta opción funciona muy pero muy bien en contra del kepri, ya sea con sónicas, con tóxicas, de verdad que funciona excelente, que tienes que tener un drone que te dé puntos de defensa y te ayude a aumentar el daño, sí, la opción más accesible es el que está en la tienda que se llama Discus, vale 2400 de AU, y la opción la mejor sería Persephone, que tiene dos zócalos de defensa y uno de aumento de daño y uno de escudo, esta sería la opción, me vas a decir, pinceladas pero los escudos no sirven, no sé qué, prefiero el drone blanco, que se llama White Out, ese drone no sirve si tú eres free to player, no sirve, no sirve, vuelvo y lo repito, ese drone no sirve si eres free to player, sí, estos drones son los mejores que hay, Persephone y Nebula, bueno, fíjate, estoy dándole batalla acá a los kepris, de verdad que ningún robot, me parece a mí que ningún robot lo hace tan bien, al menos que tengas otro kepri, pero esta opción es excelente, yo le doy una puntuación de 9 puntos, lo que tienes que hacer, ya que le vas a colocar más velocidad, ya sea con el piloto, ya sea con la unidad nitro, si te recomiendo que escojas, ojo, escojas el momento indicado para sacarlo, si juegas combate a muerte, obviamente que esto no te va a funcionar, porque todo el mundo está usando camper, si juegas ofensiva de balizas, al principio no lo vayas a sacar, porque tampoco te va a funcionar, pero en dominio, yo que juego más que todo dominio, te puedo dar el consejo que lo saques más o menos a mitad o al final, me vas a decir, pero al final la gente no usa kepri, la gente usa kepri al final, usa behemoth, usa revenant, y ese AD full sonicas es excelente, sí, no lo vayas a sacar tanto al principio, yo lo saqué aquí al principio, pero al principio no me gustó mucho el ADS con sónicas, porque salen demasiada gente con las smootas, el siren y el piloto que traspasa escudos, así que bueno, lo vi como un poco complicado, si me funciona a mí, fíjense acá, en esta batalla me funcionó, pero de forma general, la gente suele comenzar con el siren y el harpy, y esos que traspasan escudos, sí, entonces te diría que aprende, es que es como un consejo tonto, pero a mí me funciona mucho, aprende cómo utilizar tus robots y en el momento indicado, hay gente que te va a decir más que todo los metalovers, eso no funciona, no sé qué, es una opción muy buena gente, es una opción que no va a ser nerfeada, y es una opción que da pelea, fíjense acá este Falcon, cuánta gente nos dice que no sirve, que no funciona, etc, etc, obviamente que no está chetado, no está OP, pero sí que sí funciona, yo no me fuese regalado acá, prácticamente fui a presionar, pero yo no me fuese ido tan adelante, y no me fuese destruido, pero fíjate, esta satisfacción de presionar a un metalover, y hacerlo temblar un poco allí, no importa si perdí el robot, pero casi que le bajé muchísimo la vida, así que me parece que el Falcon, así como lo tengo, es funcional, déjame en los comentarios si piensas lo mismo, y qué tal piensas de Lades con escopetas, y con full sónicas, fíjate, ya estamos a mitad de batalla, y la gente comienza a sacar Revenant, que son los tanques, así que esta opción, por eso te digo, es una opción confirmada, que te va a funcionar, no se te olvide, en el enlace, en el comentario fijado, hay un enlace, para que vayas y reclames un Demeter gratis, un cofre de 100, uno de 150, y uno de 200, totalmente gratis, si, vas a tener 24 horas para reclamarlo, como quien dice, cuando le des clic al enlace, así que dale clic y reclámalo de forma inmediata, tienes que ir a la sección de ofertas, y allí aparece esa oferta, para que la reclames, les hago un anuncio, a los que han llegado hasta acá, más o menos el 40% de la audiencia, que voy a hacer un video, o sea, voy a hacer un directo, y lo voy a dejar como un video, regalando unas cositas, celebrando la semana aniversario del juego, vayan y denme apoyo ese día, estén por aquí presentes, y bueno, denle clic al enlace, para que también me den apoyo, si, ok, fíjate, acá yo me vengo, a lo loco, no te recomiendo esto, pero lo hice un poco, porque fíjense que, como yo tengo muchas pilas de energía, vi que el equipo enemigo sacó titanes, y traté de llamar la atención de los que estaban por acá, sacrificando prácticamente al ADC, lo sacrifiqué un poco, para poder sacar el titán que estaba probando en ese momento, y bueno, dar un poco de batalla, si, otra cosa que te puedo recomendar del módulo activo, dependiendo de tu liga, es Face Chief, o también reparación, o reparación avanzada, si, todo depende de tu liga, todo depende del dron que vayas a utilizar, que sea un dron que te dé defensa, que te dé ayuda, sería lo esencial, si, fíjense que acá estoy sacando al bendito Nodens, este Nodens, de verdad que me encanta, yo les puedo hacer un video, con las armas nuevas, las que te bloquean, el apuntado, si, las que te dejan ciego, yo lo podía hacer, pero no quiero, quiero hacer una opción con el Nodens, que sea un poco accesible, o un buen proyecto, que no vaya a ser balanceado, si, aquí lo estoy probando con, con dos, dos de las escopetas, y dos cinder, un poco accesible, hay gente que no tiene cinder, si, por eso es que no he sacado el video del Nodens, pero lo estoy tratando de armar poco a poco, si, fíjense esta parte final, que hay gente que me dice, no, pero es que eso no pasa, la gente no saca tanto Kepri, vean ahorita, acá trato de ayudar al compañero, que estaba atrás un poco, campeando, y fíjense acá, que, que viene ahí, viene otro Kepri, ese mismo dibujo, sacó otro Kepri al final, y por allá viene un Behemoth, Full Smoot, por eso les digo, traten de aprender a sacar a Lades, si les gusta, o a cualquier robot, dependiendo de cómo, funcionan sus enemigos, si, yo últimamente, estoy dejando un tanque al final, porque me he dado cuenta, que al final, están dejando a los Kepris, están dejando a los Revenant, están dejando los Behemoth, y cualquier robot débil, me lo van a destruir, extremadamente fácil, si, si dejo un Hawk, para el final, simplemente me van a destruir, en segundos, si, lamentando mucho, no pudimos ganar, esta batalla, pero estuvo muy interesante, para que tú te des cuenta, cómo funcionar, funciona, el bendito, Aes con Sónicas, en una batalla, bastante, bastante competitiva, no es contra un clan, pero es un dúo, muy fuerte, y estuvo la cosa, difícil, si, desde el comienzo, estuvo difícil, porque se metieron a la base, con todo, a bajarnos las vidas, si, yo por allí, pues, cuando la gente hace eso, yo ya sé que la batalla, va a estar, dura, difícil, complicada, si, fíjense, nada, un vejimo con Smoota, no me joda la vida, si, no se les olvide, darle like, y suscribirse al canal, que eso me ayuda muchísimo, gente, me ayuda muchísimo, fíjense acá, al final, no nos fue tan mal, no nos fue tan mal, no utilicé Siren, no utilicé Smoota, utilicé, el hangar que les mostré, dos Hades, un Kepri, un Falcon, y un Revenant, con el Titan Noves, y fíjense, quedamos allí, dando batalla, sin ser, sin ser tan metal lover, si, el Kepri, es ojo, el Kepri, es totalmente meta, pero, es la opción, que pienso, que va a funcionar mejor, después, de un posible balance, se les quede, gente, no se les olvide, darle apoyo a Pinceladas, vayan y reclamen, sus premios, que están buenísimos, estos premios, bye bye,